¡Bárbara, bienvenida! ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Qué te genera verte cuando ves ahí el video? Me causa gracia, vos sabés, porque yo sabés por qué me quedo mirando, porque yo lo miro nada más cuando me lo mandan, para ver los detalles, a ver si me gusta, a ver qué cambiamos, y después no los miro más. Entonces siempre que los ponen en algún lado, yo me quedo mirando. No, pues viste que hay gente que le da vergüenza o mirarse o escucharse. No, yo no me consumo. ¿Cómo? Entonces cuando alguien pone, así como por ejemplo ahora que ustedes estaban poniendo, yo lo miro como diciendo, ¡ay, mirá qué bueno! Pero no soy de una persona que diga, me miro continuamente o escucho mis canciones. Yo no escucho nada de lo mío. ¿En tu casa no escuchás canciones? No, 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 no. A veces ponen en casa y yo los miro diciendo, ¡me está jodiendo! Porque, o sea, no porque no me guste lo que hago, sino porque me da cosa autoconsumirme, es como que, no sé, me parece muy showista, ¿no? ¿Lo mismo te pasó en Fuego Sagrado o te divirtió verte? No, me recopó verme porque uno, vos estás ahí, no sabés las caras. Yo soy una persona que hago muchísimas caras. Todo se me nota, los gestos. Claro, no sabés qué tanto se registró, ¿no? Exacto, porque vos no ves... Y se aprendés al verlo. Que a mí me tocó estar un día para sustituir al pelado Cordera y ese día a Majo le tocó hacer conejo. ¡Ay! Y su cara, ella no se dio, se le transformó. ¡Ay, claro! Es que vos sabés que, yo digo, cuando dicen el desafío, que podía llegar a pasar... No, pero además tenías que ir y elegir. O sea, no sabía lo que te tocaba. ¡Me muero! No, 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 yo dije que no me vaya a tocar conejo, que lo llamé tanto con la mente. Que fui derecho al conejo. Y aparte, fueron tan malvados que me lo dieron enterito el conejito. ¡Ah, me muero! Y yo decía, ¿cómo hago esto para deshacerlo? Claro, obvio. Esa fue una de las más complicadas. ¿Y aceptaste de una la invitación cuando te llamaron para integrar Fuego Sagrado? Sí, en realidad dije que sí, pero sin confirmar totalmente porque tenía que organizarme con el gordito porque son varias horas de grabaciones. Entonces tenía que más o menos acomodar un poco quién lo cuidaba, cómo nos organizábamos, con sus horarios, con sus cosas, porque no por mi trabajo le puedo cambiar sus cosas a él, ¿no es verdad? Entonces apenas me pude organizar y ver quién lo cuidaba, quién podía hacer las cosas que también el padre estaba trabajando. O sea, no era tan fácil. Claro. Enseguida dije que sí. Pero yo, cuando digo que sí, yo pensé que era continuamente hacer carnes. Claro. Pero hiciste esa parrilla, sos de hacer parrilla. Sí, yo cocino todo. Yo soy re careta. O sea, yo ya perdí la vergüenza, todo perdí. Yo digo todo que sí, voy, me meto y después veo en el baile, veo qué pasito hago. Pero en realidad yo pensé que continuamente íbamos a cocinar carnes. Y cuando llego me dice, ¿lo qué, carnes? ¿Vas a cocinar de todo? ¿Cómo de todo? ¿La parrilla de todo? Sí, de todo. Hicimos de todo, la verdad que fue una experiencia. ¿Y cuál fue el plato así que vos decís, esto me salió así de lujo? Mirá, a mí me gustaban todos mis platos, porque yo tenía eso de cocinar como a mí me gustaba, yo me probé todo, comí todo lo que había para comer ahí, comí todo, probé todo. Y yo cocinaba como para mi gusto o como cocino en casa. Le daba ese toque de hogareño, me parece, a las comidas. Pero creo que, a ver, el plato que más rico me quedó, puede haber sido, mirá, no estaban lindas de pinta, pero las empanadas estaban muy ricos el relleno. Después la choripiza, que ahí fue una mega sensación. Era lo que estábamos viendo ahí hacer. La choripiza fue una sensación. Fue mi primer plato. La choripiza dijo que le había sorprendido, que nunca lo había visto. La choripiza fue espectacular. Tiene que patentarlo el choripiza. Sí. Bueno, bueno, dijimos que íbamos a abrir una sucursal. Ajá, mirá. Así que, bueno, estamos en conversaciones todavía. Bueno, ahí estaba con los... Mirá que tenías las alpacas en casa. No, no saben lo que fue eso. Todo escupitajo por todos lados. No, no, no. Pero... O sea, ¿qué dice? Y la decoración, dice el emplatado, el emplatado. ¿Cómo se dice? Emplatado. No, ¿verdad? Sí. Emplatado. ¿El emplatado te costaba o ya la tenías? No, me encanta eso. Pero el jurado, ahí, viste, como que se contradecían a veces, viste. Si vos entregabas un plato muy elaborado, ellos te lo entreveraban. Te decían, no. Nosotros que no lo comemos. Así que vos tenés que servirlo como lo comemos. Y ahí después hablábamos entre todos, bueno, ¿qué carajo quiere el jurado? Porque si le hacemos un plato muy glamour, muy gourmet, ellos querían otra cosa. Claro. Entonces estaba, no sé. Uno de los platos más lindos para mí fue el día de la eliminación, para mí. Porque me parece que el pescado estaba espectacular, servido, hecho, de gusto. Estaba todo espectacular. Así que me sacaron injustamente. Pero la verdad que me encantó y despertaron en mí algo que me gustaba hacer cuando tenía tiempo, pero no era tan atrevida como soy ahora. Ah, ¿te sirvió para tu vida? Sí, claro que sí. O sea que la familia es agradecidísima. Sí, re, re. Ahora hago salsitas para todo, hago para picadas. Soy mucho más, sé usar mucho más los elementos que podemos usar para cocinar saliendo de lo básico. Claro. Lo que pasa es que eso, bueno, Cata lo trata de aplicar todos los días, ¿no? Pero hay un mundo de oportunidades y cosas. Lo que pasa es que es difícil, hay que aprender, ver, buscar, probar. Yo, por ejemplo, ignorantemente nunca había probado el queso de cabra. Qué riquísimo. Que si lo veía ahí no lo compraba ni loca, pero lo probé y es espectacular. Claro. Y cosas así como decís, no, eso. Sí, me está dando quesos con miel o con esto, con... Exacto. Yo lo agridulce no soy amiga de lo agridulce, pero ellos hacían algunas mezclas que estaban espectaculares. Pará, ¿y el tema postres? Postres, bien, bien. No me fue bien. Con Claudia estuvimos, no por gusto, porque el gusto era excelente. Realmente ligamos mal de que en el momento que estábamos hablando con Claudia, ¿qué hacíamos con la mermelada que nos había tocado? Y Claudia... El día que a Claudia se le pasó. Exacto. Claudia dice, vamos a darle un poquito de calor y yo le pongo limón. El gusto era exquisito porque tenía mezcla de dulce, agridulce y crocante con la ralladura del limón. Pero claro, nosotros no sabíamos que al cocinar la mermelada iba a quedar un caramelo. Claro. Entonces cuando fuimos a pinchar la... Estaba seguro. Caliente estaba espectacular. No, el crocante seguro. Cuando lo enfriamos, pinchábamos, la cuchara así no entraba, nos quedamos con una pena bárbara porque mismo el jurado dijo que de gusto se sentía que era rico, pero quedó mal la textura del postre. Y eso que hablaste de Claudia, ¿los desafíos te gustaban más cuando eran en grupo o cuando trabajabas sola? Yo soy muy mandona y por suerte las veces que trabajamos en grupo fui como la capitana, ¿viste? Me acuerdo que me tocó con el pelado y este... ¿Estaba Lina y no? No. No, no. Cuando hicimos de grupo de A3, pero me olvido, yo soy muy mala con los nombres, y me dejaron como que mandonearlos ahí un poco por ser la mujer y bueno, después un desafío que fui la capitana también porque había ganado el pin y bueno, está, por suerte, pero soy muy compañera, tampoco es que soy mandona y no soy abierta a escuchar ideas, soy mandona de organizar, te traigo esto. A nivel de compañerismo porque todos los que venen dicen, ah, el grupo humano estuvo buenísimo. No, eso estuvo genial, el grupo de nosotros era muy divertido, muy compañeros todos, todos se preocupaban de que a todos les saliera todo bien, éramos de charlar de cocina, o sea, no era que estábamos ahí y charlábamos de nuestras carreras o de lo que hacíamos. En ese momento el camarín en la carpa que estábamos, se hablaba continuamente de comida, de cocina, si vos qué miraste, y vos qué miraste esto, ojo no vayas a mezclar esto, éramos todos chefs, éramos todos chefs y ahí nos entreteníamos pila porque realmente era mucho rato el que estábamos. Majo, ¿le sorprendió a ustedes la postura del pelado Cordera o lo habían hablado antes y ya sabían cuál era su decisión? No, no, es que en ese momento, ¿cómo se llama? Pará que yo me olvido, Gonzalo, bueno, ahí va, Gonzalo. En ese momento si iba Gonzalo o me iba yo, me parece, porque el pelado había hecho un buen trabajo, por más que nosotros también habíamos hecho lindos platos, que creo que fue el día que hicimos las cosas de pescado, ¿no? Hicimos las paellas o esas cosas, pero no, no sabíamos. Sí sabíamos que él ya estaba cansado, que ya no estaba aguantando, porque no es fácil, es mucho rato y el estrés de cocinar en X cantidad de tiempo y después ir a la zona de eliminación donde tenés que esperar todo un tiempo para que quede todo armado y volver a cocinar en menos tiempo todavía y sin saber qué te van a pedir para cocinar. Porque eso, si sabés más o menos, te vas mirando una receta, te vas haciendo la cabeza. Y cuando ibas a elegir los ingredientes, ¿ahí te bloqueabas o ya ibas clarísima con eso? Yo improvisé mucho, sí, 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 improvisé demasiado, demasiado. Porque aparte, como te decía, yo era muy, cocinaba rico en casa, pero muy básica, o sea, no salía de muchas cosas que en ese momento no las conocía, porque recién ahora le estoy prestando. ¿Qué le gusta al Lolo que le cocines? El Lolo es muy clásico de las milanesas, le gusta el arroz con espinaca y milanesa. Pasa que se aburría la comida del futbolista, ¿no? Es carne, pasta, proteína, carbohidratos. Igual él es de comer demasiado normal, ¿eh? Sí, sí, no se alimenta a lo deportista, come normal, come lo que hay, pero su comida favorita es esa, las milanesas. ¿Y Enzo cuántos años tiene ya? Enzo tiene dos años y cinco meses, está divino, precioso, precioso todos los días, lo disfruto a full, la verdad que me encanta. ¿Te veía en algún momento mientras pasaba en el programa? Sí, sí, mamá, 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 los gritos, anda, ¿no? Sí, 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 le encanta, creo que disfruta mucho ver a su mamá. ¿Te gustó? ¿Le gustó más verte como gata espejada o como cocinera? Lo que pasa es que en gata espejada era muy chiquito. Era china, espejada era muy chiquito, pero él sabía porque yo le decía que él era el gatito chiquito, que esa gatita era mamá. Y él me miraba, y vos sabés que, no sé si es que se daba cuenta lo que yo le decía o le encantaba el personaje de gata espejada, lo miraba y le encantaba, tiene una remera que me regaló la producción chiquitita para él, que la ama esa remera, la ama, la ama. Y él no sabía hablar muy clarito y decía, pa-ca, 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 pa-ca. Eso era fuera máscara. Ay, mi amor. El pa-ca, pa-ca de él era fuera máscara, mi amor. Y la magia que te genera el personaje, que vos te encariñás con el personaje, te unís como en, no sé cómo explicarles. Es algo raro. Te ponías el traje. Más cariño, claro. Sí, sí. Y ya eras vos, pero era algo diferente. Era otro personaje. Manjo, contanos de este 2024 que se viene, qué proyectos tenés, qué va a pasar con la música. Bueno, ahora sacamos hace poquito dos temas nuevos, que es un enganchadito que estaban viendo recién, que son algunos temas de Seria Cruz, con una muchacha también mezclado con un tema que se llama, ni más perra que bonita, o así se llama el tema, que es de una chica de TikTok, que está muy bueno, y lo mezclamos ahí en el enganchadito. Y sacamos otro que se llama S. Y, bueno, se vienen un montón de temas más, trabajando muy bien, por suerte, ahora es una temporada muy fuerte para todas las orquestas, calculo, porque son las despedidas, un montón de festivales. Bueno, este año hago carnaval también, sí, es algo nuevo, nuevo no, porque ya lo había hacía antes, pero me metí en un baile que... Momo Sapien, por ahí está Momo Sapien. Con nuestro compañero Cristian Fontas, ¿estás? Exacto. Pero ahí vas a hacer toda la temporada, teatro de verano, ¿todo? Todo, todo. ¡Opa! ¿Sacrificado? Bastante, sí. El gordito ya lo estamos preparando, ya lo vamos llevando a los ensayos, lo estamos preparando para que aguante. ¿Estás contenta? Sí, me encanta. A mí todo lo que tenga que ver con el arte me alimenta y me hace feliz, y me gusta aprender... ¿Y ahí podés cantar? Sí, claro, hacemos de todo se hace, todo, bailo, canto, todo, creo que hasta utilera voy a hacer, me parece. Pero me encanta todo lo que tenga que ver con el arte, y hace mucho tiempo que no salía en carnaval, y volver a la categoría de parodistas me gusta y... Y es un vínculo con la gente también, con los diferentes. Es diferente, exacto, es diferente. Hemos tenido un par de festivales y ha sido impresionante. Y entrar en esta categoría, que lo hacía cuando era chiquita, estarían coppers cuando era niña, carnaval de las promesas, y siempre me gustó. Y me parece que es la categoría donde uno puede mostrarse más en todas las facetas artísticas, que puede llegar a ser bien, mal más o menos, o prolijito, pero... ¿Ya tiene fecha del primer día que se presentan? No, todavía no. No, todavía eso no. ¿Cuándo es que te da la parodia? La primer parodia es Barbie, podemos contar eso, y bueno, se vienen un montón de cosas re lindas, el Momo Sapiens se está preparando muy bien para... Es impresionante cómo cada vez trabajan desde más temprano y con mucha anticipación, ¿no? Lo que pasa es que cada vez más perfectos tienen que estar los espectáculos. Y el año pasado que no hubo respiro porque no llovió casi. Claro. Y a mí no sé si van a tener la misma suerte. Entonces está... no es fácil. Aparte son cuatro parodistas, pasan tres, no más. O sea, cada vez es más exigente la categoría. Y bueno, me parece que debe ser por eso que cada vez arrancan más temprano y también para darle... que quede fluido, que quede prolijo el espectáculo y que uno no pase nervios. La verdad que lo pueda disfrutar. Me parece que está espectacular arrancar antes para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y que salga todo correcto. Majo, un placer tenerte, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el mejor éxito. Muchas gracias. Y bueno, un beso grande a toda la gente que sigue a Majo y la del 13. Un beso grande a mi familia. Gracias a todos ustedes por la buena onda. Y bueno, espectacular lo de Fuego Sagrado. En cualquier momento me abro un restaurante. Me parece que... Choripiza. Allí estaremos. Podés meterle Choripiza a Lucía Soria, ¿no? Ahí va. Bien. Ahí va. Bueno, nos vamos a...